Esta señora que encaró a Felipe Calderón allá en Ciudad Juárez, cuando era presidente, frente al silencio del presidente, frente al silencio cómplice de Margarita Zavala, frente al silencio cómplice, obviamente, de Genaro García Luna, es que hoy ya no nos podemos quedar callados. Ya no lo hagamos por nosotros. Hagámoslo por la señora Escobedo, que murió buscando justicia para su hija, que fue asesinada. Hagámoslo por las muertas de Juárez. Hagámoslo por esta señora que con muchos pantalones se enfrentó a Felipe Calderón. ¿O qué? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Hagámoslo incluso por los periodistas, por Javier Valdés. Nuestro colega asesinado en Sinaloa, el maestro Javier Valdés, que ahora muchos se desgarran las vestiduras diciendo que lo extrañan y que aprecian su trabajo y hablan de él como si fuera un dios del periodismo. Bueno, cabrones, ¿dónde está la congruencia? Hagámoslo por los periodistas asesinados. Si quieren, también en este sexenio, en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Calderón. Yo no puedo decir no a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes cuando en mi equipo está Jesús Lemus, quien fue mandado a Puente Grande injustamente por Calderón y por Genaro García Luna, fue mandado con los capos de Capos, Rafael Caro Quintero, el Grande, el Mochomo, injustamente por decir la verdad. Por eso les decía, vamos a recuperar de los archivos esto. Por eso, nuevamente Ceci, pónganos este video que es el más dramático de esta señora que le pide que se retracte a Felipe Calderón por haber doblevictimizado o revictimizado a aquellos muchachos que fueron asesinados en Juárez. En esta pinche guerra contra el narcotráfico, de la que Felipe Calderón no ha pagado nada, sigue defendiéndola. ¿Y cuántos nos quedamos sin amigos, sin familiares? Oiga, ¿no le parece una reverenda mamada? Perdón, ya me enojé. Que salgan ahora estos periodistas, ahora sí que, como diría Sergio Mayer, a defender la papa, no, 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 por favor. A mí Sergio Mayer me dice, yo sé que tienes que cuidar la papa. No, pendejo, ve y díselo a estos hijos de la chingada que se están aprovechando de los espacios que le ha dado el pueblo para ponerse en contra del pueblo, cabrón. Y también chinga tu madre, Sergio Mayer. Échamelos, ya me encabroné. No, no, discúlpeme si yo te déjame. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Y yo quiero que se haga justicia, no, 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 para mis dos niñas, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano a decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que el Juárez fue el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que los muchachitos se trabajan en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retrate de lo que él quiere. Sí, lo sigo. No, 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 no es que no puede estar, señor presidente. No puede ser que ellos eran bandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle, estudiaban y trabajaban, ¿sí? Le opuesto que si usted le hubiera matado a un hijo, usted le va a poder buscar al asesino, siendo que como yo no tengo los resultados, yo no los puedo buscar, ¿sí? No, no, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferris, Baeza, todos dicen lo mismo. Y aquí no se atingan nada, todo sigue peor. Es la verdad. ¿Qué dijo? En mi casa están entendidos, hoy están, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué pienso yo, que yo no tengo a mis hijos. Llevo a los dos únicos hijos. Yo le quiero ofrecer una disculpa al diputado Sergio Mayer por mi exabrupto, pero creo que si él mostrara un poquito de dignidad y de congruencia, se pronunciaría, no sé si a favor o en contra de la consulta popular, y les diría sus verdades a esos periodistas, que están cuidando la papa, que no muerden la mano que les da de tragar. Yo sé que tú me entiendes, Sergio. A mí cuando me dijiste que había que cuidar la papa, me calentó, porque sabes muy bien que yo no soy de esos. Lo sabes muy bien, Sergio Mayer, lo sabes muy bien. Yo no soy de esos. Yo no tengo que andar cuidando la mano que me da de tragar, porque la gente que me da de comer es la gente de abajo, la gente que cree en sin censura, la gente que, por cierto, no votó por ti para que regresaras a la Cámara de Diputados, pero haría bien el diputado Sergio Mayer también en pronunciarse, ya que abrió la puerta para decirme que cuido la papa, pues que les diga sus verdades a los otros, si están cuidando la papa. ¿Por qué lo digo? Rescato de Aristegui Noticias.